¡Hey que roi amiguitos! ¡Y tú acá! ¡Mosotros y hoy estamos en un nuevo video más de Minecraft Poke Edition! Y en esta ocasión les digo a traer lo que es una textura a cual fue porteada o hecha por MrChullito15 El cual se basó en las fotos de Jeff y de Jasper, los cuales están trabajando en el tema de las nuevas texturas Y pues, básicamente él hizo estos bloques nuevos, no son todos de hecho, o sea, son más que nada los que ya confirmó Jasper Y de momento, pues, esta textura posiblemente se va a estar actualizando en un futuro, si es que Jasper revela más bloques Y si es que cambia más bloques, porque como sabrán, Jasper ya ha cambiado varios bloques, por ejemplo En los primeros días mostró bloque de diamante, el cual tenía muchos recuadros y estaba un poco raro Y ahora sacó otro nuevo bloque de diamante un poco más liso, igual con mucho detalle, pero un poco diferente Entonces posiblemente esta textura va a ir cambiando constantemente, así que les recomiendo que guarden la página que dejaré en la descripción Porque la van a poder descargar, y pues, van a estar viendo constantemente como se vaya actualizando Y agregando bloques nuevos que vayan revelando Ahora, ¿esta textura qué es? Para quien se pregunte qué onda Si es que no han visto los últimos videos en el canal, básicamente les explicaba que en la 1.13 de PC Van a agregar texturas nuevas, que mucha gente pensamos que iban a estar en la 1.2 de Pocket Pero no, aparentemente van a estar hasta posiblemente la 1.3 Y estas texturas, si quieren tenerlas ya de una vez en Pocket, a la gente que le gustó Porque hay gente que me comentó que sí les gustaron las nuevas texturas Pues bueno, para eso es este video Y cómo se descarga, cómo se instala, tienen que ir a la página que dejaré en la descripción Van hasta mero, mero, mero abajo Y van donde dice download.resford.mspack Después que descargan este pequeño archivo Pues van a su carpeta de descargas Y le dan click a este archivo Ya sea con el File Explorer Con cualquier navegador de archivos que usen Simplemente le van a dar click a ese archivo Y automáticamente su Minecraft P se va a abrir Y ya va a decir importando recurso Una vez que se importe van a ajustes Van a recursos Y ahí lo seleccionan Este, va a decir, no, paquete de texturas Por nuestro chuchito Lo seleccionan Una vez que lo seleccionan ya entran a su mundo Y van a notar que los bloques cambiaron Y bueno, que bloques cambiaron, que objetos cambiaron Primero que nada son los ladrillos Las zanahorias El caldero La mesa de crafteo Bloque de diamante La puerta de la jungla Bloque de esmeralda Lo que es el diente de león La maceta También lo que son los bloques de hierro También lo que son los bloques de madera O sea, bueno, la madera en general También lo que es la obsidiana Y también lo que es la madera procesada Cambió porque si es que notaron los últimos screenshots que les traje de Jasper Se veía la mesa de crafteo cambiada Pero también la casa que estaba hecha de madera procesada Se veía que ya estaba un poco diferente la textura Y pues también Mr. Chuyito cambió eso Entonces, de momento es lo que sabemos que va a cambiar Lo que han dicho En un futuro posiblemente revelen más cosas Porque también habían dicho que van a cambiar los animales Así que vamos a ver qué pasa con eso Resumiendo todo pues En pocas palabras vamos a poder tener lo que es la textura nueva de PC En Pocket directamente de una vez Lo cual está bastante bien Porque hay gente que le gusta estar como que a la vanguardia Hay gente que le gusta tenerlo más nuevo Y pues esa textura pues les va a ayudar bastante A quien quiera sentir pues La experiencia, ¿no? De lo que va a ser la 1.13 Y pues nada gente Por mi parte creo que sea todo por este video Espero les haya gustado El link de descarga va a estar en la descripción Y pues se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye